¿Qué es la ciencia del éxito? El poder de los hábitos. Y cuando tú sabes, conoces desde la ciencia cómo es que funciona el ciclo de los hábitos, mira, definitivamente solo tienes que decidir empezar a hacerlo. Es un libro súper valioso si quieres crear o eliminar hábitos. Este libro inevitable es este libro mágico y maravilloso, El poder de tu mente subconsciente, del Dr. Morphe. He visto hacer milagros en la gente que ha cambiado su manera de hablar, de pensar y de vivir la vida después de que han leído este libro. Así que este es el ultra recomendado. Y que cada rato tienes inconvenientes y problemas con las relaciones interpersonales, que la comunicación no es la adecuada con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Este es el clásico del Dr. Miguel Ruiz. Este libro La Maestría del Amor te va a llevar por unos lugares inimaginables donde tú vas a encontrar respuestas de cómo es que te puedes comunicar mejor con los demás desde una mirada muy espiritual y muy profunda. Así que muy recomendado este libro. Hay un libro que para mí es fundamental. Se llama Disciplina igual a libertad, de Joko Willink. Él, un ex-navi, es un ex-militar, él plantea este libro de una manera absolutamente contundente. Aquí no hay medias tintas. Aquí es, si tú quieres tomar una decisión, es importante que le pongas acción. Así que el libro está dividido en dos partes, pensamientos, conceptos y acción. Pero aquí realmente el que centra este libro es porque lo quiere lograr, porque lo quiere hacer, porque sabe que es capaz. Este libro fue escrito en honor a los que ya no están, por lo tanto a los que ya no tienen la posibilidad de ni siquiera pensarlo. Así que te invito. Este libro es absolutamente fantástico. Disciplina igual a libertad. Gracias.